El conflicto entre Azotrayaz y Azotcho Bedoc mantiene a todos los municipios en pánico y es que los enfrentamientos entre ambos sindicatos aumentan progresivamente. Bueno, yo no voy a acuerdos en eso, porque si aprueban esos minibús aquí, los otros minibús que tienen 40 años trabajando van a tener que venderlos, porque no hay pasajeros para ellos, continuamos a ver pasajeros para los que vienen. El problema es que no todos los que tienen doble cabina quieren microbus. Fácilmente va a haber mataciones por eso, porque la gente de los minibús piensa que la carretera nada más es de ellos. La resolución que será emitida el día 8 de agosto del 2014 será como definitiva a favor o en contra de ambos sindicatos, así lo expresó Diomedes del Carmen, encargado de la OTTT en Monteplata. Desde el municipio de Llamasá, Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.